Hola Aries, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que viene para ti, Aries. Se ha caído esta carta. Reina de copas, tu parte emocional, Aries. Nueve de espadas, la estrella, la torre, guau. Sumo sacerdote, siete de copas, el colgado. Primero, seis de bastos y diez de bastos. Aries, te hablan de un sueño, un sueño que está en tu mente y está en tu corazón. Ahora mismo es el sueño, ¿vale? Puede ser una vocación muy grande que tengas, una necesidad de hacer algo. Es que ya no solo es una vocación, es que puede ser incluso una necesidad, ¿no? O sea, es que es como que hasta que tú no lo hagas no te vas a sentir bien, ¿no? Pero a la misma vez te hablan de un sueño que está truncado. Está roto, está parado, ¿no? Siento que te vas a dar cuenta, Aries, que solamente puedes llegar a ese sueño, a cumplir ese sueño, dejando algo atrás, ¿eh? O alguien. Siguiente carta, después de la torre, la carta del hierofán, del sumo sacerdote. Sigo viendo una vocación muy grande, pero también veo una persona. Una persona, Aries, que es como si te hubiera truncado ese sueño, o te lo está truncando. A ver, es que puedes estar ante una manipulación de alguien, o puedes estar ante cualquier situación con alguien que no estés cumpliendo tu sueño, tu vocación, o lo que tú quieres hacer por esa persona. Las cartas de abajo, debajo de la reina de copas, siete de copas. Aries está pensando muchísimo en eso, ¿bien? Pero fíjate, debajo de la estrella, o sea, al lado de la estrella tenemos la torre y debajo el colgado. Esa carta te habla de que está todo parado, sí. Pero esa carta también te avisa de que tienes que mirar las cosas de otro punto de vista. Tal vez, Aries, el problema es que tú has dejado de hacer tu sueño por hacer algo de otra persona. Siguiente carta, seis de bastos. Eso para ti sería un éxito total. Bien, pero tenemos detrás el diez de bastos. Para llegar a ese éxito tienes que abandonar algo, Aries. Y te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta. De hecho, siento que la carta del nueve de espadas, que está en tu energía, te está avisando de que cuando te des cuenta, no te va a gustar. O sea, es una decisión que te cuesta, ¿no? Que no te gusta tomar. Pero que vas a darte cuenta que es la mejor posible. También el nueve de espadas te avisa una cosa, ¿eh? Ojo, que ahora mismo lo estás viendo todo muy negro, pero que no es tan negro todo. O sea, no es tan malo como parece. Al contrario, es que es bueno. Fíjate, es que es bueno. Yo de verdad te digo, Aries, que vas a abrir los ojos con alguien. Ya los estás abriendo, ¿no? Pero siento que aún más. Fíjate, aún más todavía. ¿Vale? Porque posiblemente hoy pase algo con esa persona. Y sea ya lo que te faltaba por abrir los ojos y ver claramente que esa persona, por más que te duela aceptarlo, no te está sumando positivamente. Al contrario, te está restando, Aries. A mí me dicen que hay Aries, que tenéis a alguien en vuestra vida, que únicamente quiere que hagáis lo que esa persona le dé la gana. Eso es manipulación. Es como alguien que de una forma u otra te corta las alas, ¿no? Te las ha cortado desde hace tiempo. O sea, esto viene de tiempo, ¿eh? Dicen también que para muchos Aries vuestro sueño tiene algo que ver con estas temáticas. Terapias con el tarot, terapias alternativas, tal vez, o algo que tenga que ver con lo místico, con lo espiritual, con el esoterismo o algo así. Y tal vez, bueno, tal vez haya alguien en estos casos, ¿no? Que esté en tu vida y que tenga otras creencias o que crea que eso no es bueno para ti. O sea, está decidiendo por ti realmente, ¿no? Esa persona. Y qué es lo que pasa? Que puede ser que tú haya habido muchas veces que lo has dejado de lado por esa persona. Pero llega un momento que esto, si es, tal y como yo veo aquí, tu sueño tan enorme, y es que puede ser que esté sintiendo la llamada cada vez más, pues lo siento mucho, Aries, pero esa persona quedará afuera, ¿eh? ¿Eres tú quien tienes que verlo? ¿Eres tú quien tienes que abrir los ojos? Pero los vas a abrir, y los vas a abrir bastante bien. Aries, aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao.